Tere, díganos su testimonio, por favor. Quiero compartir mi testimonio porque, en primer lugar, estoy enamorada de Win Alive y empecé a usar mis toallitas y empecé a promocionarlas con toda la gente y viendo las maravillas que hace. Pero tuve un problemón porque yo sufro de incontinencia, que se dice de otra manera, no sé. Se llama prolapso, incontinencia urinaria. Entonces, sentí que cambié cuando empecé a usar las toallitas, pero me sucedió algo. No sé si porque diario traían mis toallitas, yo siempre he tenido hemorroquias. Y, este, una noche, una noche me levanté a las 3 de la mañana. Y, este, y no sé si tuvo que ver que la toallita estaba ahí tan cerca o me alivió, no sé. Pero hice sangre, sangre, mucha sangre a las 3 de la mañana. Y, este, tal parecía que tenía diarrea porque así, mucho, mucho, mucho. Y, y, se me reventó. Entonces, me fui a acostar, pero me sentía temblorosa, me sentía asustada. Y, a las 6 de la mañana, otra vez sentí ganas de ir al baño y, otra vez, mucha sangre, 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 coagulones, así, muchos, muchos. Y, yo estaba, no, 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 yo dije, me voy a morir. Y, entonces, a las 9 de la mañana, claro que me fui a acostar otra vez, porque me temblaban mis piernas. A las 9 de la mañana desperté, otra vez, otra vez, sangre, sangre. Y, ya no pude más, le hablé a mi esposo y le dije, mira, ven, ven, ven para que me creas. O sea, estoy viendo, es sangre. Y, luego, dijo, gorda, pero no, no es diarrea. No, no es diarrea, es sangre, es sangre. Yo creo que se me reventaron las, las hemorroides. Pero, me salió tanta sangre que me asusté mucho. Entonces, este, le hablamos al doctor para hacer una cita. Y, le hablé, te hablé a ti, a Edith, mi, mi, mi querida Edith. Gracias, gracias. A Leo, auxilio, me está pasando esto. Entonces, me dijeron, ponte rápidamente una nión. Como supositorio. Como supositorio. Entonces, yo dije, yo, ay, dije, ¿cómo le voy a hacer para? Yo sentía que, pues, debería de tener inflamado, ¿verdad? Lo que hice fue que, la partí a la mitad, la doblé. En vez de estar así, la doblé, pero para atrás. Entonces, la nión quedaba en medio. Y me lo puse ahí. Me lo puse aquí atrás. Entonces, este, paró la sangre. Paró la sangre. Y yo, ay, sí paró. O sea, ya, ya no me salió. Y la cita con la doctora tuvo que ser hasta las 5 de la tarde. Porque, porque ella tenía ocupado ya lleno, ¿no? Fui a particular porque dije, si me voy al seguro, no, pues, aquí me muero. Y, este, y a las 5, antes de ir con la doctora a las 4, porque tenía la cita a las 5, otra vez me volvió a salir. Pero menos. Me salió ya clarita. O sea, ya no, no era pura sangre. Y, este, y, y ya no estaba nerviosa porque yo me sentía bien confiada con mi, con mi Winnalite. Y yo, y me dice, ay, ya me alivié. Y, este, y me dijo la doctora, es muy importante que me diga si vuelve a evacuar igual. Pero me dio medicamento y todo. Y yo me volví a poner mi bandita. O sea, pero que ni saben que me, me quedaba, aparte que me, se me hacía el, 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 la manchita de la sangre. La, me la dejaba húmeda, húmeda, húmeda. Y yo, ay, me cambiaba. Cada vez que iba al baño me ponía otra. Y me, y me quedaba empapada de, de agua. O no sé. Pero no, ya no sangre, ¿verdad? Sangre no, nada más así, poquito manchadito. O esa aguacita. Ajá. Y, 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 este, y me dijo la doctora, le dije, ay, no, es que me puse unos, unos, unos sañones. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo la doctora. Después me paró la sangre. Le dije yo, ya. Y, pero, ¿ya sanaste de tus hemorroides? Ya sané. ¿En qué tanto tiempo sanaste? Fueron cinco días. Estoy, estoy impactada, estoy emocionada. Y yo dije, esto lo tienen que saber. Sí, es maravilloso. Porque yo siempre sufría de mis hemorroides y yo decía, ay, me duele, me duele. Pero, pues, ¿verdad? Que uno no anda diciendo, tengo hemorroides. Pues, no. ¿Verdad? A nadie. Entonces, ahora. Pues, gracias. Ahora que lo sepa el mundo entero, me aliviere las hemorroides. Gracias, Tere, por tu gratis. Dimele un aplauso, un aplauso. Gracias a Uribe. Adelante.